Música Mi nombre es Benjamín del Ángel, soy el fundador y organizador del equipo de ciclistas City Cruiser Cycling Estamos basados aquí en Broadville El 8 de octubre tendremos un evento, va a ser un recorrido de 25 millas aquí alrededor de Broadville Vamos a comenzar aquí en el centro de eventos de Broadville que está aquí en las paredes Es un recorrido que hacemos, este es nuestro segundo recorrido anual para ayudar y apoyar a familias que están batallando o que están pasando por cáncer Nuestro objetivo es promover awareness acerca del cáncer y cómo afecta a muchas personas Y no tiene límite de edad ni escoge el sexo, tenemos niños, hay niños, hay adultos, hay mujeres, hay adolescentes que combaten el cáncer Estamos aquí para apoyarlos a ellos Se les invita a todos los ciclistas, se les recuerda que también vamos en la calle Vamos a tener el apoyo del departamento de policía de Broadville que nos va a tener dos vehículos, uno enfrente y uno atrás Y el departamento de bomberos Se les recomienda que si van a asistir mantengan un promedio de entre 14 y 17 millas por hora para el evento Se les recomienda a todos que por favor usen su casco ya que es ordinancia de la ciudad El tener un casco cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás usando tu bicicleta y luces enfrente y luces atrás El recorrido es de 25 millas o a algunos se les puede dificultar pero en otra parte también puede ser algo que ya lo han hecho Se les invita a todos pero también hay que tener eso en mente El evento en sí es gratuito, se les invita a toda la gente de la comunidad, es gratuito Ahorita lo que estamos haciendo es estamos recaudando unos 20 dólares de donación Estos 20 dólares de donación cuando los aporten nosotros llenamos una forma de registración Y esos 20 dólares van a ser para ayudar directamente a las familias Se pueden registrar en todas las tiendas de aquí de Broseville de bicicletas Incluyendo 710 Park que está en la calle 7 Bicycle World que está en la orilla del Expressway Bicycle World en Broseville, Harlingen y McAllen JT Cycling que está en el norte de Broseville acá por la Alton Grove Y Bicycle Pro Shop y Studio que está localizado en Harlingen adentro de Foodworks Para más información me pueden llamar o nos pueden mandar un mensaje por Facebook A citycruisercycling.org o City Cruiser Cycling Facebook Hablando Hablando